Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube Que tal como estáis, soy un servidor Caps comentando y estamos aquí con el Postmood con Capsito contra el Shrivery Town Shrivery, Shrivery Town Creo que lo digo bien y si no pues mira el Town Ya está, porque es que vaya nombre que tiene el equipito Hoy estamos aquí en FL Ligue 1, Dios mío Tengo un cacao como todas mañanas Vamos a ver como nos va hoy chavales El Shrivery Town está pues un puesto más arriba De nosotros en Liga, venimos haciéndolo Bien en Liga, venimos de una victoria También en Copa, vamos a ver Que tal eh, a ver si hay suerte Y en el día de hoy pues podemos salir victoriosos De este partido, un partido que tiene pinta De que va a ser difícil, pero Somos un buen equipo Tenemos ahí a Capsito que es una bestia, es una máquina Siempre está ahí para hacer goles, ahí está Mira, mira, mira que plano, mira que plano me saca de Capsito Es que es un bestia, es un figura Mira que carita, madre mía, que crack Que crack eh, vamos a darle Cállate a Shrivery Town Y ese portero tiene pinta de crack eh, jovencillo Mira que pelazo, vamos a ver como nos va chavales A por ellos, venga que no se diga Venga Rotman que no vas a hacer nada Esa eh, Rose, buenísima Más para arriba Mira Watmood me tienes aquí Buenísima Watmood Uy igual me Vale, bien, 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 bien Nos toca ahí con el lateral mejor Tienes marcando por aquí Rose Nada, no me ha visto Vale, buena Toca ahí a Evans Uf, Evans tío Hace unos pases ahí en largo Que madre mía, que locura Vale, buenísima Espate, espate que me presionan Ay, que pena Espate que la robo Que buena Capsito Vámonos Que buena, que buena, que buena Cuelga la hermano Esa es Uy, Dios mío Que la ha sacado el defensa, loco Uf, que buen centro Buena jugada Y Pidman ha tenido buena visión Ahí abriendo ahí a la banda Vamos ahí Capsito Eso es Uf, vengo ya Vamos Espero que me hayan dado La asistencia, gran asistencia Vamos allá Eso es Mira Capsito Ahí a su bola Mira, y yo a celebrarlo con el Pidman Me he tratado por saco Pidman Que se va a celebrarlo con quién es ¿Quién es ese? Es Chaplin, ¿no? No sé si es Chaplin ¿Quién es ese, loco? Menos mal Vaya este lago Pidman Que la ha fallado de primeras, tío Pero es más que luego el rebote la ha venido Bien, tío Qué malo es Pidman, por Dios Vaya pase Le hemos dado allá a Pidman Toma Se quejará Y mira, mira, mira la que estampa Contra el palo, tío De verdad, qué malo es Menos mal que al final Le acaba metiendo Porque es que Nos tiene ya desquiciados El Pidman este, de verdad Brett Pidman Compórtate de una vez Por lo menos ya nos ha dado la asistencia Ya estamos tranquilos Ya lo que quedaría Pues es el gol Que creo que ya incluso hemos metido ya ¿No? Me parece O sea que me parece que ahora mismo Tenemos cumplidos todos los objetivos Para poder hacer lo que os comenté Hacemos un entrenamiento con Capsito Para ir mejorándole también Un poquito más rápido Los stats y tal Y hacerlo más realista, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este partido, chicos Venga, venga Va, va, va Al Pain este se la robamos Grande, McCruri Buenísima Vamos ahí Vamos Hay que ir regateando un poquito Vamos Esa es Métemela Vamos ¡Uy! ¡Palo otra vez! ¡Al palo! ¡Madre mía! Como estamos con los palos hoy, loco Como estamos con los palos hoy Pero ha sido buena, ¿eh? Intenta también hacer ahí algún regate Chicos, que si no vamos a pillar Las skills de regates en la vida, ¿eh? Uf, ¿qué ha hecho este hombre? Se la ha ido Se la ha ido de las manos, ¿eh? Me ha lesionado No, 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 no No, tío No, no, no Levántate, Capsito Levántate Capsito, levántate Capsito, levántate Capsito lesionado, tío Venga, Capsito Ponte en condiciones, ¿eh? ¿Cómo que mantén la...? Eso está... Vaya bug, ¿eh? Mantén la posición Pero si estoy lesionado ¿Cómo voy a mantener la posición, loco? Venga, va, Capsito Te vienes arriba, ¿eh? Esa tirita no es nada ¡Vámonos! ¡Qué buena, Watmuth! Venga, que no se diga, Capsito Que no se diga Que esa tirita es de mentira ¡Vámonos ahí! ¡Vamos! ¡Uy, qué pena! Es que estoy lesionado, tío Estoy lesionado Vamos Esa es, Rose Aguántala Toca ahí Buenísima ¡Qué buena, Pima! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Pero loco! Este, no veas, ¿no? Cómo las corta, loco ¡Madre mía, tú! ¿Esa es? Ah, vale, la Capsito Se la ha quitado ya la tirita Perfecto Vamos, te veo, te veo, te veo ¡Qué buena! ¡Uy, Joel! Venga, ya Estaba ahí el gol, ¿eh? ¡Qué pedazo de pase, tío! Se quejará aquí el Naysmith, ¿eh? ¡Madre mía! Estamos hoy en plan Asistenciadores totales, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado No os liéis, no os liéis No os liéis ¡No os liéis! ¡No os liéis! ¡Uf! Bien, aquí, bien, 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 bien Buena parada, fácil Bueno, estamos ya Final, final Estábamos ya en el final del primer tiempo Bien, vamos ganando, chicos Hemos tenido la oportunidad de hacer gol De hacer más asistencias Pero no ha habido suerte Al menos llevamos una, que es lo importante Y, bueno, pues vamos a seguir, chavales Una notaza que llevamos por ahora Así que venga, que no se diga Vamos a acabar este partido con victoria Chicos, que podemos ¡Uf! Es que han tardado mucho En vez de pasar ahí dos veces a Pittman Deberían haber pasado conmigo el tirón Venga, robar a Ruthman Vamos a robar a Ruthman Venga, que podemos Vamos Cuidado, cuidado, cuidado No la perdáis ahí ¡No la perdáis ahí! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Venga ya! Se han llegado dos veces, loco Han llegado dos veces y nos meten esa, tío La verdad que la han hecho muy bien Bueno, el 2 este No sé quién es Pero la verdad que corre para atrás Una pena, una pena ese gol Pero bueno, va, venga Que somos el posmuz Que se puede, chicos Que se puede Vamos a por ellos, va Qué buena Aguántala Esa es No, tío Pero de verdad, tío Porque esos pases, eh Ya vamos a empezar Mira que llevamos un partido Que no ha ido mal Pues ya empiezan a liarla En los pases, en defensas Venga, ponedos serios ya Por Dios Bien, Ruth, bien Venga, robadla Vamos, Bennett Métele la pierna ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuidado con Payne Bien, aquí Bien, aquí No sé quién es No sé quién es ¿Naysmith puede ser? ¿Kennedy entra? Sí, sí, sí Kennedy por Naysmith Venga, vamos, chicos Vamos Venga, va, va Esa es, esa es Esa es mía Estoy solo ante el peligro aquí, eh Uf, qué buena, Gapsito Buen movimiento Vámonos Estoy solísimo aquí ¡Vamos! ¡Te la pongo! ¡Uy, Dios mío, pero! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! Ahí está el golito Vamos ahí, el golito Eso es 1-2 Qué jugada Cómo nos hemos guisado La jugada solos, eh O sea, es que no teníamos ahí apoyo ninguno Os he estado haciendo bicicletas Porque es lo único que podemos hacer No tenemos skills para hacer regates Pitman que la fallaba Nos venía el rebote Y hacíamos el gol Vamos ahí, chavales Que no diga Vamos ahí, que no se diga, eh ¿Cómo estamos con Capsito? Estaba a 7 goles Pitman en Liga Nosotros llevamos 9 Ni tan mal, eh, chavales Una asistencia a un gol Estamos sacándonos el rabo Pero de qué manera, eh Contra este Contra este Siguritown Vamos ahí, hombre Que esto lo ganamos Mírame Qué buena Es que vaya paso al final, eh Tampoco ha sido tan bueno Mira, que la cuelgo Vamos Pitman o el que sea ¡Uy, chaval! Guaya, la cámara a veces me tiene Uy, pero qué pasa con la cámara Me tenía desquiciado La cámara ha perdido, eh Vale, pues, eh Entra otro de ellos Y entra también de nuestro equipo Lalkovich Suele entrar bastante Lalkovich por Bennett Cambio habitual Y venga, vamos al centro De... De córner A ver qué tal A ver, a Kennedy Esa es Mírame Vamos ¡Uy, chaval! Venga, va Había que pegarle Había que pegarle No está mal, eh No ha estado mal Había que pegarle, chicos Chaval Hay que tener cuidado también De pegarle tanto No vaya a ser que vayamos a bajar Lo de la probabilidad de gol O efectividad de cara a portería O algo así De tiros a puerta Que eso también es un objetivo Que hay que cumplir Pero vamos Creo que por ahora vamos muy bien, eh ¡Uy, Dios mío! Capsito, cómo lo ha mareado ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Madre mía, cómo estamos, eh Hemos roto ahí al defensa Con ese amago de tiro Brutal, chicos Brutal Voy a ver si puedo venir en corto A recibir Mira que la cuelgo ¡Ojo! Uf, malísimo ¡Qué mal, eh! Hay que mejorar ¿Eh, Capsito? Los centros Va a ser que no, eh Vamos a meterle el tercero ya El gol de la tranquilidad Cuidado con Rilly Cuidado, 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 cuidado ¡Uf, uf, uf! Bien, eh, Max Bien, 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 bien Córner, eh ¡Uy, la cámara está reventada hoy! Vaya cambios de plano Más raro que nos hacen Nos tienen mareas perdidos Venga, va, que me desmarco ya Venga, McGee Vamos arriba McGee se le ha ido a las manos, eh Va a ser que no Ha pasado, ha pasado el tema Ha dicho, no, no, tranquilo Mejor la juego en corto ¡Vamos, Kennedy! ¡Mírame, Pinman! ¡Ay, qué tardas, tío! Al final, es que directamente Ha pasado de mí, eh Pero venga, va, la mantenemos Que es lo importante Venga, va, esa es nuestra Evans Bueno, no está mal No está mal Bien, Thompson, bien ¿Pero qué hace ese Evans? ¡Ay, Dios mío! Pero vaya cagada Porque siempre Evans Nos tiene que buscar a nosotros, tío Hace unos pases ahí Evans más arriesgados, loco Mira, las sacamos, las sacamos Bien, Thompson Vale, con cabeza ¡Final del partido! ¡Vamos ahí, chavales! ¡Victoria del Postmuth! ¡Victoria también de Capsito! Evidentemente se le ha sacado Una asistencia y un gol O sea, podrá estar contento El manager del Postmuth Porque nos hemos hecho un partidazo Yo creo ¿Veis ahí? Pues bueno, un gol Tres tiros a puerta Dos desviados O sea que Buen resultado Con nuestro 71 de medio ya, eh Y todavía seguimos ahí De segundos delanteros A ver si nos ponen pronto ya Delanteros centros Aunque bueno, yo no estoy No estoy tampoco disgustado mucho En cuanto a disposición Sí es cierto que el compañero Que tenemos arriba Siempre rajamos de él Pero con razón Porque casi se Se jode la asistencia Que teníamos ahí Que le acabamos dando Pero vamos bien En línea general O sea que hay que estar contento Vamos a mirar Como digo El tema de De los objetivos A corto plazo Donde veis ahí en pantalla Que están todos cumplidos A excepción del último partido Queda todavía jugar El último partido Así que cuando lo juguemos Pues entonces Podremos hacer efectivo Ese entrenamiento Que decimos Que vamos a ir haciendo Conforme vayamos cumpliendo Objetivos a corto plazo Y el de largo plazo también Y ojito Porque volvemos a estar En el equipo de la semana Vamos ahí chavales Me apetece verlo Vamos a darle Últimas noticias del club No esto es de ¿Dónde está esto? Última hora quizá Tampoco Mundo Se anuncia el equipo de la semana Aquí está chavales Pues fijaos Está Thompson del Postmuth Está también Danny Rose También está por ahí Wattmuth Y ahí está Capsito Sí señor Como el delantero Killer del equipo Vámonos ahí Con Capsito Que por cierto En lo que viene siendo Goleadores Que esto no se puede mirar por aquí A ver si en temporada Nos deja verlo Estadísticas de jugadores Máximos goleadores Aquí está Mira Capsito Chavales con nueve dianas Está chavales A dos De Agard Que de momento es el pichichi De la liga Del Milton Keynes Dons MK Dons De toda la vida Y bueno pues veis ahí En máximos goleadores De FA Cup Seguimos también goleadores Ahí pues Con menos goles Porque Sol se ha jugado un partido Pero ahí estamos Chavales pichichis En la FA Cup Y una asistencia Chicos Vamos ahí Sextos Bueno Hemos dado cuatro asistencias Ya eh Ni tan mal chavales Pues sin más Yo me despido chavales Espero que os haya gustado El episodio de DodeCapsito Mañana se vendrá otro El juego ya sabéis Que es cuando se vendrá El Betis Así que sin más Un abrazo a todos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo chicos